Las personas con pérdida de audición pueden aprender a comunicarse mediante el aprendizaje del español, la lectura de los labios y la lengua de seña. Es algo en lo que hemos venido trabajando. Con anterioridad, claro que había discriminación, hay actualmente discriminación, pero ha venido a fortalecer lo que son las leyes, el marco jurídico de nuestro país, la ley de las personas con discapacidad, la ley de la lengua de seña, eso ha venido despertando. Por ejemplo, a nosotros no nos gusta que nos digan mudo, nosotros somos personas sordas y es uno el derecho que nosotros nos definamos como tal, como personas sordas. Entonces, ese llamado también a la sociedad de que nosotros no somos mudos, somos personas sordas. Igual, personas sordas pueden salir en cualquier núcleo familiar y las personas no les gustaría que les dijeran mudo. Entonces, nosotros no somos mudos, somos personas sordas. Es así que está determinado. Independientemente que sea un niño, que sea un adulto, un adulto mayor. Y cuando ustedes miren que una persona le dice a otra que es mudo, no, díganles que es una persona sorda. Eso nos ha venido a fortalecer dentro de las leyes y es algo por lo que nosotros hemos luchado verdaderamente. Porque nuestro aparato fonético, pues está bien. Lo que a nosotros no nos funciona es el oído. Así que, por favor, a la sociedad, esa parte de la discriminación, nos debemos de sentir orgullosos de que ha ido bajando verdaderamente la discriminación en nuestro país y ha ido igualándose las oportunidades, tanto de estudio como de trabajo. Entonces, un derecho humano de nosotros es trabajar, estudiar, igual que el resto. Una intervención educativa especializada con maestros capacitados junto con el apoyo de familias con el aspecto central para favorecer el desarrollo humano de las personas con discapacidades auditivas. Sí. Como organización, nosotros tenemos una parte como puente con el Ministerio del Trabajo y con algunas empresas y los supermercados, la línea de supermercados que ellos trabajan. Igual con otra línea de supermercados, que son los Super Express o los otros supermercados que es donde nosotros facilitamos lo que es la entrega de CV, de currículum de los muchachos, o ellos nos solicitan personal. Ellos también se abocan con nosotros para la búsqueda del personal y nosotros brindarles asesoría cómo atender a los muchachos. También trabajamos en otra esfera, lo que es la educación inclusiva de las personas sordas y tenemos relación con la universidad, con los colegios, que atienden a los muchachos de manera directa. De igual manera, hay muchachos trabajando en las zonas francas, en todas las zonas francas del país hay personas sordas y como igual que las personas oyentes, ellos tienen los mismos intereses, algunos viajan fuera del país o se van del país. Nora González, Noticias 12.